Hola amigos del Canal Random, aquí estamos los míticos Thrawn y Pepinelo, Pimpinelo, Pampurrio, Pirili, Pirinei, Pimporra, Purrupu... A ver si no puedo respirar. Pimpinelo. Sí. Bueno, hoy os traemos la segunda parte de peores traducciones de títulos de películas. ¿Tenemos cómo que la segunda parte y la primera dónde está? ¿Hay primera parte? Aquí, aquí, aquí aparecerá recomendado, pero claro que sí. Yo nunca sé por qué las dos salen, porque es que esto es un... que me veo invertido, luego se invierte, es un yo. No sé por qué las sale, pero ahí hay primera parte, no me acordaba. Que sí, que sí. O sea, esto es la segunda. Sí, sí, si no habéis visto la primera parte ya estoy tardando en pinchar. Pero, pues nada, pues vamos a ello, que... pues nada, vamos a ir viendo y ya está. Es que ya me ha surgido una duda. ¿Qué duda? Plata. Ahí va, ya es la que faltaba. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice el mexicano? Pimpinelo, eres un caldo maligno. Guácala, no me toques. ¿Cómo que calvo malvado el mexicano? Oye, retrasado, sí sabes que el mexicano no es un idioma, ¿verdad? Obviamente se dice igual. D.E.R. En Latinoamérica se llamó Duro de Matar y... Y bueno, en España, pues se le puso el brillante título llamado La jungla de cristal. Hombre, tiene sentido, ¿no? Porque es en un rascacielos, rompen cristales, hay cristales a la gente, o sea que bueno. Dentro de que el traductor le dio un poco a lo malo, pues... pero bueno, yo que sé, tiene lógica. Pero bueno, se va perdiendo con el paso de las películas, ¿no? Ya es absurdo. Bueno, pero a ver, en ese momento no sabían que iban a hacer más películas, o sea que bueno, que yo que sé, que tiene sentido. Vale, pues está justificado, yo creo que el título es una mierda, pero bueno. Pasemos a la siguiente. Roa Ouse. En Latinoamérica se echó con la película El Duro. Y aquí en España, por mantener la tradición, porque aquí tenemos que poner la pimporra en la mesa, porque aquí somos más que nadie, porque vamos a poner el título más largo. Y de profesión, El Duro. Ninguno de los dos tiene nada que ver. Entonces simplemente es alargarlo porque sí. Y ya está. ¿Qué más hay que decir de la peli esta? ¿Tú sabes cuál es? Yo la vi una vez, pero no me acuerdo desde... Sí, del Patrick... Patrick Su... Es guay... Es guay... Suice... Es guayzenegger. Del Patrick ese. A la porra, otra. Erd Breaf Rydge. En Latinoamérica se le llamó El Guerrero Solitario. Y en España se le puso El Sargento de Hierro. Bueno, me vais a perdonar, me vais a perdonar, amigos, pero aquí el traductor latinoamericano fue el que estaba hasta arriba. Porque me vas a decir tú que tiene esto de Guerrero Solitario. Si es un militar entrenando a otros, es que el Guerrero Solitario es título o de peli de Conan o de peli de Steven Seagal. No encaja de otra manera. Así que aquí, aquí Latinoamérica ha perdido. Pero lo siento, lo siento. De todas maneras, el título de España tiene sentido porque El Sargento de Hierro es un sargento así, un sargento cabroncete. Así que les da mucha cera. Pero no digas esas palabras que nos va a quitar la monetización del vídeo. Pues las culpas del traductor tenían que haberlo traducido como El Sargento Cabrón. El Sargento... El Sargento Hijo P... El Sargento Gilipo... El Sargento Gilipo... En Latinoamérica lo llamaron Rambo. Rambo. Y en España, acorralado. Bueno, realmente ninguno de los dos títulos tiene mucho que ver. Aunque se pueden asociar, dentro de que no se parece el título, se pueden asociar, uno dice el nombre del tipo, otro dice a la situación a la que se enfrenta. Vale, aceptamos, barco. Pero lo gracioso viene con las secuelas. Porque en Latinoamérica se le llamó Rambo 2, ¿vale? Mantenemos el mismo nombre. Pero en España se llamó Rambo. Dos puntos, acorralado parte 2. O sea, que el traductor español dice... Pues voy a hacer un mix de todos los títulos juntos y lo que quede, ¿no? Y luego llegó la tercera Pante. 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 Y todo el mundo lo llamó Rambo 3. Ya está. Simple. O sea, que en España, tres partes, tres nombres diferentes. Y el primero, el primer traductor latinoamericano se dio cuenta, era un visionario, se dio cuenta de que eso sería una saga. ¿Vale? Así que un premio para ese traductor. Un visionario totalmente. Un visionario. Ríete tú de Nolan. Tú sí que eres un visionario. Death Wish de 1974. En Latinoamérica se le llamó El Vengador Anónimo. Y en España se le llamó El Justiciero de la Ciudad. Ninguno de los dos nombres tiene nada que ver con el título original. Pero bueno, ya sabemos. Bueno, en acorde con la película... ¿Acordes con qué? ¿Qué es eso del Vengador Anónimo? Hola, soy Samuel L. Jackson. ¿Conocen la iniciativa de los Vengadores Anónimos? No. No, no, no. Bueno, pues si te quejas de esto, no veas las secuelas. Ah, es verdad que hay las secuelas ahí. Segunda, tercera y remake. Ve diciendo los nombres que lo vamos a ver. Mira. Lo vamos a traducir en directo. En riguroso directo. A ver. Venga. El Vengador Anónimo 2. Yo soy la justicia. El Vengador Anónimo 3. El Justiciero de la Noche. Toma ya, pero... ¿Pero qué os pasa? ¿Pero por qué? Son tres partes. Coño, ¿por qué traducís cada una de una forma distinta? Es que no lo entiendo. No tiene sentido. Mira que sois cabezones. Cabezones y tercos. He traducido mal uno. No voy a intentar arreglarlo en los siguientes. Voy a hacerlo mal permanentemente. Es como un lemming. Un lemming que sale para adelante y se cae. Y el que va detrás ve que se cae y sigue andando para adelante. Joder. Que se ponga el muñeco así para que te dé la vuelta. Para que alguien lo ponga. Pero no te lo pierdas. Que es que ahora viene el remaque. El remaque. Lee el título del remaque. De Agüí 2018. En Latinoamérica, deseo de matar. Y en España, el Justiciero. Bueno, si las traducciones en Latinoamérica... Oye, ahora es buena. Sí. Sí. Y el traductor, el traductor, que debe ser el nieto. El nieto del que puso el primer título dijo... Hostia, mi abuelo, mi abuelo puso Justiciero. Y han llamado Justiciero a todas las películas. Pues yo me voy a poner Justiciero. Tengo que incluir Justiciero en el título en homenaje a mis familiares. Pero tío, ¿por qué sois tan cabezones? El resto de países lo traducen bien. Hacedlo ya de una ranta vez. Hot shots. En Latinoamérica lo llamaron Loca Academia de Pilotos. Toma ya. Y en España, hot shots. Hot shots. Bueno, claro. Está bien traducido. Hombre, claro. Si no cambias el título, claro que está bien traducido. No te jode. Bueno, sí. Bueno. Yo puedo entender que en Latinoamérica un ninja... Bueno, están las de Loca Academia de Policía. Voy a ponerle un título parecido a ver si alguien pica y me llevo billetes, ¿no? Que al fin de cuentas, yo que sé, un clickbait de la época ahí incrustado. Bueno, pero es que hay algunos países en Latinoamérica que no pusieron Loca Academia de Policía ni Loca Academia de Pilotos, sino que pusieron Loca Academia de Policía y Loca Academia de Pilotos. Y ya está. Luego os quejáis de los ninjas en YouTube, ¿eh? Pero estos tenían lo suyo. Si no se ha inventado nada, hijos míos. Bueno, Pimpornio, pues ya está. ¿Quién crees que ha sido el ganador en este duelo? ¿Quién ha ganado? ¿Pero qué ganador? ¿Quién ha ganado? El mal. O sea, el ganador del mal. El ganador... Pero... El ganador del mal. ¿Quién lo ha hecho peor? Ah, ¿quién lo ha hecho peor? El último vídeo perdió España por un 20%. En este vídeo no hemos calculado el porcentaje, pero ¿quién crees que ha ganado o que ha quedado peor? Como quieras llamarlo. ¿Quién lo ha hecho más mal o menos mal? Porque sabes que negativo con negativo se anula. O sea, que dices, el que lo ha hecho menos mal es el que lo ha hecho bien realmente. Aunque dentro de que es bien, sigue siendo mal. Simplemente son grados de maldad. Malo y malo. Simplemente este es más malo y es menos malo. Pero al ser más malo, al ser menos malo es más bueno, ¿entiendes? O menos bueno y más bueno. ¿Tienes? Bueno, yo es que creo que España solamente ha acertado uno. ¿El que no ha traducido? El de 8, claro, el que no ha traducido. El resto está mal. ¿En serio que ustedes no dan una con sus traducciones? ¿Tú qué pasa? ¿Qué pasa? Tu función aquí es molestar nada más, ¿no? Nada más. ¿Por qué estaba encerrada en un cajón? Madre mía. Recordad que si os ha gustado el vídeo y queréis una tercera parte, pues ya sabéis, dadle un like, compartidlo y suscribirse al canal Random, que es gratis. ¡Hasta luego! Adiós. 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 Adiós.